Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, olor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que en lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. Bueno, nuevamente gracias a los amigos que han acompañado en la mañana de hoy. Como les indicaba, no se trata de la estabilidad, no se trata de una idea abstracta, ni de un vacío. Se trata de unos valores, unos valores democráticos, unos valores donde se le permite la participación a todo el mundo, unos valores donde se le declara la guerra, la pobreza de los ídolos, se arropa a este pueblo, no sé, aquellas cosas que lo causan. Es la corrupción, porque esos corruptos disfrutan de la administración de la colonia. El movimiento estadista es mucho más grande que nuestro partido. El movimiento estadista, de hecho, tiene que aspirar a la creación, tiene que ser un movimiento inclusivo en todos los puertorriqueños. No podemos seguir siendo el movimiento excluyente, donde se le dice no a las comunidades, se le dice no a los ambientalistas, se le dice no al movimiento obrero, se le dice no a los estudiantes. Un movimiento de liberación nacional, como es la estabilidad a través de la igualdad, tiene que ser un movimiento inclusivo, un movimiento grande, un movimiento que sin duda alguna es más grande de nuestro partido, pero debe ser el movimiento de liberación nacional más grande del pueblo. Ahora, me propone a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, defender la igualdad de participación, porque que nadie le diga que no a mí o a mí, a mí como a ustedes, que no pueda tirar a transformar la vida de este pueblo. Y es responsabilidad de todos denunciar, denunciar a aquellos que están conformes con entrar a Colombia y denunciar a aquellos que pretenden, desde mi perspectiva particular, ofender la dignidad de este pueblo cuando se nos pregunta si estamos de acuerdo o no con avalar la Colombia en un proceso electoral. Desde mi perspectiva, soy indigno, no de menos, participar de esta pregunta. A todos ustedes, a los compañeros dentro del movimiento estadista, que me quieren decir, yo les agradezco porque normalmente ese es el movimiento estadista. Decía no olvides de reír. Nuestro movimiento es un movimiento donde se puede diferir, donde se puede aspirar. Mamentablemente, tenemos que retomar eso para nosotros. Viva la cara, el dolor, esperanza, pensará junto con el corazón.